Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. De antemano una disculpa por la ausencia, pero la verdad es que con tanto trabajo, estudio y el hogar me ha sido imposible continuar las grabaciones. Estoy grabando esto a las 4 de la madrugada debido a que me han estado pidiendo que continúe las lecturas y bueno voy a tratar de darle continuidad lo más pronto que me sea posible, pero les pido que me entiendan mucho porque estoy en una etapa en mi vida actualmente en donde es complicado continuar haciendo esta labor. Pero bueno, vamos a ello. Parte número 16. Los carbohidratos y la fibra protectora. El humilde hidrato de carbono es objeto de controversia, es saludable o es perjudicial. Desde mediados de la década de los 50 hasta los 90 los carbohidratos fueron los buenos de la película, los héroes. Bajos en grasa. Se suponía que iban a salvarnos de la epidemia de enfermedades del corazón. Hasta que la entrada en escena de Atkins a finales de los años 90 los transformó en villanos dietéticos. Muchos partidarios de Atkins evitaron todos los carbohidratos, incluidas las verduras y las frutas. Por lo tanto, son beneficiosos o perjudiciales los carbohidratos. La insulina y la resistencia a la insulina impulsan la obesidad. Los carbohidratos refinados como el azúcar y la harina blancos ocasionan el mayor aumento de los niveles de insulina. Estos alimentos engordan bastante, pero esto no significa necesariamente que todos los carbohidratos sean igual de nocivos. Los carbohidratos buenos, las frutas y las verduras enteras, son sustancialmente diferentes de los malos, el azúcar y la harina. Es probable que el brócoli no te haga engordar, por más que comas, pero tomar cantidades incluso modestas de azúcar puede provocar aumento de peso. Ambos son carbohidratos, pero ¿en qué se diferencian? El índice glucémico y la carga glucémica. El Dr. David Jenkins de la Universidad de Toronto comenzó a abordar este problema en 1981 con el índice glucémico. Los alimentos fueron clasificados según su capacidad para estimular los niveles de glucosa. Dado que las proteínas y las grasas alimentarias no hacían subir la glucosa en sangre de una forma apreciable, se les excluyó del índice glucémico, que mide solamente los alimentos que contienen carbohidratos. En el caso de estos alimentos, el índice glucémico y el efecto de estimulación de la insulina están estrechamente correlacionados. El índice glucémico se basa en raciones idénticas de 50 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, podemos tomar una ración de alimentos como la zanahoria, la sandía, la manzana, el pan, una barrita de cereales y harina de avena que contenga 50 gramos de carbohidratos, y luego medir el efecto de cada alimento sobre la glucosa en sangre. A continuación, se comparan los alimentos con el patrón de referencia, la glucosa, al que se le asigna un valor de 100. Sin embargo, puede ser que una ración estándar de alimento no contenga 50 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, la sandía tiene un índice glucémico muy alto de 72, pero solo el 5% de su peso está constituido por carbohidratos. La mayor parte del peso de la sandía es agua. Habría que comer un kilo de esta fruta para obtener 50 gramos de carbohidratos, mucho más de lo que comería una persona en una sentada. Una tortilla de maíz, sin embargo, tiene un índice glucémico de 52. El 48% del peso de la tortilla son carbohidratos, por lo que solo habría que comer 104 gramos, una cantidad próxima a la que sería razonable ingerir en el contexto de una comida, para obtener 50 gramos de carbohidratos. El índice de carga glucémica intenta corregir esta distorsión por medio de ajustar el tamaño de las raciones. La sandía resulta ser una carga glucémica muy baja de 5, mientras que la tortilla de maíz la tiene alta de 25. En cualquier caso, tanto se utiliza el índice glucémico como la carga glucémica, se ve que hay una clara diferencia entre los carbohidratos refinados y los alimentos tradicionales no refinados. Los alimentos refinados occidentales presentan un índice glucémico y una carga glucémica muy altos. Los alimentos enteros tradicionales tienen una carga glucémica baja, a pesar de contener cantidades similares de carbohidratos. Esta es una característica distintiva esencial como refleja la figura 16.1. Los carbohidratos en sí mismos no engordan, su toxicidad reside en la forma en que se procesan. Y luego vamos a ver un cuadro que dice valores de carga glucémica en algunos alimentos habituales. Y aparecen hasta mero arriba con un índice glucémico de 70 los copos de maíz, luego con alrededor de 65 la sacarosa, luego el cereal Cheerios con un índice glucémico de 55, luego las palomitas de maíz con un índice glucémico como de 47, luego va bajando, dice chocolatina Mars con un índice glucémico de 40, pan blanco con un índice glucémico de 35, pan de trigo integral aproximadamente con ese mismo índice glucémico, luego baja más la patata hervida con un índice glucémico de 19, el boniato con un índice glucémico de 12 aproximadamente, el arroz integral lo mismo, el plátano lo mismo, la uva con un índice glucémico más bajo como de 9, ahí mismo en esa misma altura la zanahoria, un poquito más bajo la manzana con un índice glucémico aproximadamente de unos 8, la sandía como de unos 7 y la naranja como de unos 5 aproximadamente. Dice aquí, el refinado hace que aumente significativamente el índice glucémico porque con este procedimiento los carbohidratos son purificados y concentrados, la eliminación de la grasa, la fibra y la proteína hace que los carbohidratos puedan digerirse y absorberse muy rápidamente, en el ejemplo del trigo, la molienda moderna mecánica que ha reemplazado casi completamente al molino de piedra tradicional, pulveriza el trigo en el fino polvo blanco que conocemos como harina, los consumidores de cocaína sabrán que los polvos muy finos se absorben en el torrente sanguíneo mucho más rápido que las partículas más gruesas, esto es lo que da lugar a subidones más intensos, tanto en el caso de la cocaína como en el de la glucosa. El trigo refinado hace que los niveles de glucosa aumenten, a continuación crecen los niveles de insulina. En segundo lugar, el refinado estimula el consumo excesivo, por ejemplo, para hacer un zumo de naranja se pueden necesitar 4 o 5 naranjas, es muy fácil beber un vaso de zumo, pero comer 5 naranjas no resulta tan sencillo. Al eliminar todo lo que no es carbohidrato, tendemos a sobre consumir lo que queda, es decir, el carbohidrato. Nos lo pensaríamos dos veces antes de comer toda la fibra y demás elementos de 5 naranjas. Con los cereales y las verduras ocurre algo análogo. Afrontamos un problema de equilibrio. Nuestros cuerpos se han adaptado al equilibrio de nutrientes que presentan los alimentos naturales. Al refinar estos alimentos y consumir solamente un determinado componente de ellos, el equilibrio se pierde por completo. La gente ha estado comiendo carbohidratos sin refinar durante miles de años sin padecer obesidad ni diabetes. Lo que ha cambiado recientemente es que hoy día nuestra fuente principal de carbohidratos son los cereales refinados. El trigo. El cereal elegido por Occidente. El trigo ha sido durante mucho tiempo un símbolo de nutrición. Junto con el arroz y el maíz, fue uno de los primeros alimentos cultivados en la historia de la humanidad. Sin embargo, en estos días, con la sensibilidad al gluten y la obesidad, se ha quedado sin amigos. Pero, ¿cómo puede ser tan perjudicial? Como vimos en el capítulo 9, el trigo se ha cultivado desde la antigüedad. Pero, en la década de los 50, resurgieron las preocupaciones malthusianas acerca de la superpoblación y la hambruna mundial. Norman Borlaug, que más tarde ganaría el Premio Nobel de la Paz, comenzó a experimentar con variedades de trigo de mayor rendimiento. Así nació la variedad de trigo enano. Hoy en día, se estima que el 99% de todo el trigo que se cultiva en el mundo es la variedad enana o semi-enana. Pero, si bien el Dr. Borlaug cultivó junto las cepas que, de forma natural, aparecían juntas, sus sucesores acudieron rápidamente a las nuevas tecnologías para mejorar las mutaciones. No se comprobó si las nuevas variaciones de trigo eran seguras. Sencillamente se dio, por supuesto. Por algo vivimos en la nueva era atómica. Está claro que las variedades de trigo enano de hoy no son las mismas que las de hace 50 años. El experimento Broadbalk sobre el trigo documentó los cambios experimentados en cuanto al contenido nutricional durante el último medio siglo. Aunque la producción de granos se disparó durante la Revolución Verde, su contenido en micronutrientes se desplomó. El trigo de hoy día no es tan nutritivo como se consumían las generaciones anteriores. Esta no es seguramente una buena noticia. Otra pista del cambio que ha experimentado el trigo nos la da el enorme aumento en la prevalencia de la enfermedad celíaca, una reacción contra la proteína del gluten que daña el intestino delgado. El trigo es, con mucho, la fuente principal de gluten en la dieta occidental. Al comparar muestras de sangre archivadas de miembros de las fuerzas aéreas durante un periodo de 50 años, los investigadores descubrieron que la prevalencia de la enfermedad celíaca parece haberse cuadruplicado. ¿Puede deberse a las nuevas variedades de trigo? Esta pregunta aún no ha sido respondida satisfactoriamente, pero la posibilidad de que así sea es preocupante. Los métodos de procesamiento han cambiado de forma significativa a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, los granos de trigo se molían con grandes piedras de molino impulsadas por animales o seres humanos. El molino de harina moderno ha reemplazado a la molienda de piedra tradicional. El salvado, los humos, el germen y los aceites se eliminan eficaz y completamente, y solo queda el almidón blanco y puro. La mayoría de las vitaminas, proteínas, fibra y grasas se desechan junto con la cáscara externa y el salvado. La harina queda reducida a un pulvo tan fino que el intestino la absorbe con mucha rapidez. El aumento de la tasa de absorción de la glucosa amplifica el efecto de la insulina. Por su parte, el trigo integral y las harinas de grano entero conservan parte del salvado y del germen, pero también procesan el problema de la rapidez de absorción. Los almidones son cientos de azúcares unidos entre sí. La mayor parte, el 75% del almidón, que se encuentran en la harina blanca, está organizado en cadenas ramificadas llamadas amilopectina. El resto se organiza como amilosa. Hay varias clases de amilopectina, la A, la B y la C. Las legumbres son particularmente ricas en la amilopectina C, que se digiere muy mal. A medida que el carbohidrato no digerido pasa por el colon, la flora intestinal produce un gas que ocasiona las típicas ventosidades que provocan las alubias. Aunque estas y otras legumbres son muy ricas en carbohidratos, gran parte de ellas no se absorben. La amilopectina B, que se encuentra en los plátanos, las patatas, ocupa una posición media en términos de absorción. La más fácilmente digerible es la aminopectina A, contenida en el trigo. El trigo se convierte en glucosa de forma más eficiente que prácticamente cualquier otro almidón. Sin embargo, a pesar de todo lo analizado en este capítulo, los estudios observacionales demuestran sistemáticamente que los granos enteros protegen contra la obesidad y la diabetes. ¿Dónde se produce la desconexión? La respuesta está en la fibra. Los beneficios de la fibra La fibra es la parte no digerible de un alimento, generalmente un carbohidrato. Los tipos de fibra más habituales son la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, los beta-glucanos, los fructanos y las gomas. La fibra se clasifica como soluble o insoluble, según se puede o no disolver en agua. Las legumbres, el salvado de avena, el aguacate y las bayas son buenas fuentes de fibra saludable. Los granos enteros, el germen de trigo, las alubias, las semillas de lino, las verduras de hoja y los frutos secos son buenas fuentes de fibra insoluble. La fibra también puede clasificarse como fermentable o no fermentable. Las bacterias normales que residen en el intestino grueso tienen la capacidad de fermentar ciertas fibras no digeridas en los ácidos grasos de cadena corta, que son el acetato, el butirato y el propionato, que pueden utilizarse como fuente de energía. También pueden obtener otros efectos hormonales beneficiosos, como la disminución de la producción de glucosa del hígado. Generalmente, la fibra soluble es más fermentable que la insoluble. Se supone que la fibra cuenta con múltiples mecanismos para favorecer la salud, pero la importancia de cada uno de ellos es en gran parte desconocida. Los alimentos ricos en fibra requieren más masticación, lo que puede ayudar a reducir la ingesta de alimentos. Horace Fletcher, 1849-1919, creía firmemente que masticar 100 veces cada bocado permitía curar la obesidad y desarrollar la fuerza muscular. La práctica le ayudó a perder 18 kilos y se convirtió en un método popular para adelgazar a principios del siglo XX. La fibra puede disminuir la palatabilidad de los alimentos y así reducir la ingesta de comida. Hace que los alimentos tengan un mayor volumen y una menor densidad energética. La fibra soluble absorbe el agua para formar un gel, lo cual provoca que aumente aún más su volumen. Este efecto ayuda a llenar el estómago, lo cual incrementa la sensación de saciedad. La distensión del estómago puede indicar una sensación de plenitud y saciedad a través del nervio vago. El aumento de volumen también puede significar que el estómago necesita más tiempo para vaciarse. Por lo tanto, tras tomar comidas altas en fibra, la glucosa en sangre y los niveles de insulina tardan más en subir. En algunos estudios, la mitad de la variación de la respuesta de la glucosa a los alimentos con almidón dependía de su contenido en fibra. En el intestino grueso, el aumento del volumen de las heces puede conducir a un incremento de la excreción calórica. Por otro lado, la fermentación que tiene lugar en el colon puede producir ácidos grasos de cadena corta. Aproximadamente el 40% de la fibra alimentaria puede metabolizarse de esta manera. Un estudio demostraba que una dieta baja en fibra daba lugar a una absorción calórica un 8% mayor. En resumen, la fibra puede hacer que comamos menos, provocar que se ralentice la absorción de los alimentos en el estómago y el intestino delgado y luego ayudar a que sean rápidamente evacuados a través del intestino grueso. Todo esto es potencialmente beneficioso para el tratamiento de la obesidad. La ingesta de fibra ha disminuido considerablemente a lo largo de los siglos. En las dietas del paleolítico se calcula que oscilaba entre el 77 y los 120 gramos diarios. Se estima que las dietas tradicionales aportan 50 gramos diarios de fibra alimentaria. Por el contrario, las dietas modernas occidentales proporcionan solamente 15 gramos. La eliminación de la fibra es un factor clave del procesamiento de los alimentos. Mejorar la textura y el sabor de estos y estimular así su consumo incrementa directamente las ganancias de las empresas alimentarias. De hecho, incluso la Guía Alimentaria para la Salud de la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda tomar solamente entre 25 y 30 gramos de fibra al día. La gente tomó conciencia de la importancia de la fibra en la década de los 70 y en 1977 la nueva Guía Alimentaria recomendaba comer alimentos que contengan el almidón y la fibra adecuados. Con eso, la fibra fue consagrada en el Panteón de la Sabiduría Nutricional Convencional. La fibra era buena para nosotros, pero era difícil demostrar exactamente por qué lo hacía. En un principio se creía que una elevada ingesta de fibra reducía la incidencia del cáncer de colon, pero los estudios subsiguientes arrojaron una amarga excepción. En el estudio sobre la salud de las enfermeras se hizo el seguimiento de 88.757 mujeres a lo largo de 16 años y en 1999 se presentaron las conclusiones. No se encontró que el consumo de fibra implicase ningún beneficio significativo en cuanto a la reducción del riesgo de padecer cáncer de colon. Del mismo modo, un estudio aleatorizado sobre la ingesta elevada de fibra llevado a cabo a partir del año 2000 no reveló ninguna reducción de incidencias de las lesiones precancerosas conocidas como adenomas. Si la fibra no era útil para reducir la incidencia del cáncer, tal vez podría hacerlo a la hora de prevenir las enfermedades cardíacas. En 1989, el estudio sobre la dieta y el reinfarto dividió aleatoriamente a 2.033 hombres que habían sufrido su primer ataque del corazón en tres grupos dietéticos. Los investigadores se sorprendieron al constatar que la dieta baja en grasas de la Asociación Estadounidense del Corazón no parecía reducir el riesgo en absoluto. ¿Y la dieta rica en fibra? Tampoco. La dieta mediterránea que salta en grasas, por el contrario, sí demostró ser beneficiosa, como había sospechado el Dr. Ansel Case años atrás. Estudios recientes como el denominado PREDIMED confirman los efectos beneficiosos de comer más grasas naturales como las que contienen los frutos secos y el aceite de oliva. Así que comer más grasa es beneficioso. Pero era difícil desprenderse de la sensación de que de alguna manera la fibra era beneficiosa. Muchos estudios correlacionales, incluidos los llevados a cabo con los PIMA y con nativos canadienses, asocian un índice de masa corporal más bajo con una mayor ingesta de fibra. Más recientemente, el estudio CARDIA, en cuyo contexto se llevaron a cabo observaciones, durante 10 años descubrió que quienes comían más fibra eran quienes tenían menos probabilidades de ganar peso. Investigaciones a corto plazo muestran que la fibra provoca un aumento de la saciedad, una mitigación del hambre y una reducción de la ingesta calórica. Ensayos aleatorizados con suplementos de fibra señalan efectos algasantes relativamente modestos, con una pérdida de peso en promedio entre 1,3 y 1,9 kilos en un periodo de 12 meses. No se dispone de estudios más a largo plazo. La fibra, el antinutriente. Cuando consideramos los beneficios nutricionales de los alimentos, normalmente tenemos en cuenta las vitaminas, los minerales y los nutrientes que contienen. Pensamos que los componentes de los alimentos que nutren al cuerpo. Este no es el caso de la fibra. La clave para entender el proceso de la fibra es darse cuenta que no es tanto un nutriente como un antinutriente y es aquí donde reside su utilidad. La fibra tiene la capacidad de mitigar la absorción y la digestión. Resta más que añade. En el caso de los azúcares y la insulina, esto es positivo. La fibra soluble hace que se vea reducida la absorción de los carbohidratos, lo que a su vez causa que los niveles de glucosa en sangre y los de insulina estén más bajos. En un estudio, se dividió a pacientes con diabetes tipo 2 en dos grupos a los que se administró comidas líquidas estandarizadas. Uno era el grupo control y la dieta del otro tenía fibra añadida. El grupo que recibió comidas líquidas con fibra añadida experimentó un descenso tanto de glucosa como de los picos de insulina, a pesar de que ambos grupos consumieron exactamente la misma cantidad de carbohidratos y calorías. Puesto que la insulina es el principal impulsor de la obesidad y la diabetes, es beneficioso que se vea reducida. En esencia, la fibra actúa como una especie de antídoto contra los carbohidratos, que en esta analogía son el veneno. Los carbohidratos, incluido el azúcar, no son literalmente venenosos, pero la comparación es útil para entender el efecto de la fibra. No es casualidad que prácticamente todos los alimentos vegetales en su estado natural no refinado contengan fibra. La madre naturaleza ha preenvasado el antídoto junto con el veneno. Así, las sociedades tradicionales pueden seguir dietas altas en carbohidratos sin que ello estimule la obesidad o la diabetes tipo 2. La única diferencia fundamental es que los carbohidratos ingeridos por las sociedades tradicionales no son refinados ni procesados, el resultado lo cual es un consumo de fibra muy elevado. Las dietas occidentales presentan una característica definitoria, que no es la cantidad de grasa, sal, carbohidratos o proteínas que contienen. Es lo mucho que se procesan los alimentos. Piensa en los mercados asiáticos tradicionales llenos de carnes y verduras frescas. En las culturas asiáticas muchas personas compran comida fresca diariamente, por lo que procesar los alimentos para extender su vida útil no es necesario ni está bien considerado. Por el contrario, los supermercados occidentales tienen pasillos llenos de productos procesados y envasados. Varios pasillos más están dedicados a los alimentos congelados procesados. Los consumidores compran en cada ocasión comestibles que les vayan a durar semanas e incluso meses. El gran minorista Costco, por ejemplo, basa su negocio en esta práctica. La fibra y la grasa, que son ingredientes claves, se eliminan en el proceso de refinado. La fibra se separa para cambiar la textura de los alimentos y hacer que tengan mejor sabor, mientras que las grasas naturales se descartan para alargar la vida útil de los productos, ya que provocan que los alimentos se vuelvan rancios con el tiempo. De modo que ingerimos el veneno sin el antídoto, pues los efectos protectores de la fibra no están presentes en gran parte de nuestra comida. Si bien los carbohidratos enteros sin procesar casi siempre contienen fibra, no puede decirse lo mismo de las proteínas y las grasas. Nuestros cuerpos han evolucionado para digerir estos nutrientes sin necesidad de la fibra, sin el veneno. El antídoto es necesario. Una vez más, la madre naturaleza ha demostrado ser mucho más sabia que nosotros. Eliminar las proteínas y las grasas de la dieta puede llevar al consumo excesivo. Las hormonas naturales de la saciedad, el péptido doble Y y la colecistoquinina, únicamente responden a las proteínas y las grasas. Comer carbohidratos puros no activa estos sistemas y conduce al sobreconsumo, el fenómeno del segundo estómago. Los alimentos naturales contienen nutrientes y fibras en un equilibrio al que durante milenios nos hemos adaptado. El problema no reside en cada componente en específico de la comida, sino en la pérdida del equilibrio general. Por ejemplo, supongamos que preparamos una tarta con las cantidades adecuadas de mantequilla, huevos, harina y azúcar. De pronto decidimos prescindir completamente de la harina y poner el doble de huevos. La tarta tiene un sabor horrible. Los huevos no son necesariamente malos. La harina no es necesariamente buena, pero el equilibrio se ha roto. Lo mismo ocurre con los carbohidratos. Todos los carbohidratos sin refinar que incluyen fibra, grasas, proteínas y carbohidratos no son necesariamente nocivos, pero eliminar la mayoría, parte de sus componentes destruye un equilibrio que es delicado y el resultado es perjudicial para la salud humana. Lo vamos a dejar hasta aquí y lo continuamos en la próxima lectura. El próximo título se llama La fibra y la diabetes tipo 2.